La Fiscalía de Pérez Celedón comenzó a investigar lo que serían dos nuevos casos de supuestos abusos por parte de un hombre que se desempeñaba como enfermero obstetra en el Hospital Escalante Pradilla. Según la Fiscalía de Pérez Celedón, las nuevas denuncias son de dos mujeres mayores de edad y los hechos se habrían dado en 2014 cuando se encontraban en estado de embarazo. Con estas dos denuncias, ya son tres las que investiga la Fiscalía Generaleña contra el hombre de apellido Leal, que en este momento está en medio de un juicio por abuso en contra de dos mujeres en 2014. El debate por este caso se reiniciará el 24 de este mes.